¿Qué dicen pues, parceros? Y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Terraria 1.3 en el modo experto. Bueno, ya se han podido dar cuenta, parceros, estamos metidos en el templo, venimos a darle mandinga al golem. Y nada, parceros, pues decirles que en el templo ya me encontré esto, que dice... Solar... Table, Tablet, no sé. Bueno, tabla solar, lo que sea, tableta solar, que sirve para invocar el eclipse. O sea, que ya ahora el eclipse no es un evento random, sino que ya lo podemos invocar. Bien, por eso bajaron, no sabía, los parceros se me lo habían dejado en los comentarios, pero no lo sabía. También encontré un lizard furnace, que eso es un horno, un horno de lizard se utiliza para crafting especial, no sé qué carajo se pueda craftear con eso, pero por mí, contento. Me imagino que se debe de usar, se quitan bloques de estos de aquí, de estos del templo, y se podrán crear trampas, me imagino yo, porque no sé qué otra cosa se le puede dar el uso. Bueno, parceros, vamos con el equipamiento. Tengo la armadura completa de clorofita. Tengo las botas del rayo, defensivo, el escudo de cuturo, defensivo, el velo de estrella, defensivo, una novedad, el spore sac, el saco de esporas, que me lo dio Planter en el episodio anterior, que no saben cómo sufrir para matar a esa perra, esa maldita desgracía. Llevo el hoverboard y llevo el emblema del vengador. De armas llevamos el mega tiburón, el golden shower, la clorofita claymore, que es esta belleza, y llevamos el pygmy staff, que es este esbirrito que tengo aquí, que me lo dio Plantera, que me parece muy bien, y las posiciones de siempre, regeneración, piel de hierro, rapidez y espinas. Bueno, parceros, sin más, vamos a invocar al señor. Ah, bueno, mire que hay una trampa, sí, esto era una trampa, cojones. Y, bueno, la munición es de clorofita, no creo que, coño, se me llenó esto aquí de esbirro ya, de monstruos, de monstruos, de monstruos. Vamos a por el, ah, mira, el golem se quedó ahí, no, chico, ¿qué es esto, por Dios? Ah, ya, 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 abajo, ya, abajo, eso sí me gusta. Creí que se había quedado ahí bugueado y no, no podía ser. Bueno, me he hecho esta plataformita aquí arriba, para darme un poquito más de seguridad, pero, nada, no es tan necesario, el golem no es que sea tan difícil, porque los patrones de ataque no han cambiado demasiado, simplemente lo han hecho que ataque un poco más fuerte y que tenga un poquito más de defensa, pero a partir de eso no tiene grandes cambios, la verdad. Uy, yo no me he tomado mi poción, mis pociones. Así que, bueno, vamos a darle, yo quiero quitarle los bracitos primero, mi prioridad, dejarlo sin brazos, dejarlo ahí, manquito, eso, qué buena. Ahora de este lado, a este lado, señor, no me tires cupa, por favor, no sea grosero, vulgar, atrevido. Ay, coño, que me quema. Venga pues, papá, venga pues. Venga pues, uy, 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 ya le quité una mano, le quité la mano, ¿qué? derecha, izquierda, con la que se hace la paja, mejor dicho. Pero ya queda solamente el cuerpito. El cuerpito está fácil, ya cuando despegue la cabeza, ya ahí sí ya me voy para abajo. Vamos a ver, vamos a ver, si despegas la cabeza, cabrone. Tiro Golden Shower aquí, aquí ya me voy para acá. Me vengo para acá bien suave, así. Eso, qué bueno. Tranquilo, golem. Tranquilo, golem. Las esporas hacen bastante daño, están bastante buenas. Hacer ese nuevo ítem que nos dio plantera. Y ya, parceros, eso ha sido todo, de verdad. Yo sé que el video va a quedar un poquito cortico y todo, pero, pero, coño, ¿qué más podemos hacer? Si el golem es fácil, el golem no tiene complicación alguna. Bueno, vamos a ver qué nos ha dado el señor, que es esta bolsita del tesoro. Vamos a ponerla aquí, vamos a abrirla y... Uy, gran incremento de vida, de regeneración de vida, cuando no nos estamos moviendo. Uy, este ítem, me gusta, me gusta con cojones. Y este otro, incrementa todas las estadísticas si se usan durante el día. Ah, bueno, este se puede unir con el de la noche, que lo da el eclipse solar, si no estoy mal. Creo que me lo soltó, no recuerdo quién fue el que me lo soltó. Pero estos se unen y se crean un nuevo ítem, que es bastante bueno. Y la beetle husk, que esto se utiliza para... Para... Para matar a... Para matar, para crear la armadura de escarabajo. Pues nada, parceros, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Nada, mentira, yo sé que ha quedado muy cortico el video, ¿sabe qué? Vamos a invocarlo de nuevo, cabrón. Pero esta vez desde abajo, que no me digan... Ah, tiene la plataforma, es muy fácil. Bla, 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 bla. Vino bien equipado, bla, 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 bla. Ok, pues vamos a complacer a los parceros, que son un poquito canzones. Vamos a invocarlo de nuevo. Aquí, ya está. Y aparece arriba, no sé por qué cojones aparece allá el desgraciado. Baja, desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado? Diría Laura. ¿Qué pasa el desgraciado? Vení para acá, desgraciado. Desgraciado, desgraciado. Que te doy en esa mano, que te quito la mano pajera, que te la quito. Ay, desde abajo, desde abajo. Eso, desde abajo, porque si no los parceros lego se enojan conmigo. Qué tramposo, que dijo que le iba a hacer desde abajo. Lo está haciendo desde arriba, maricón. Que pareces una nena, que ta, ta, ta. Entonces, atán, gana, coño. Que te voy a dar duro, que te quito la otra mano. Ya no se puede hacer la paja mano cambiada, cabrón. Se jodió, se jodió, se jodió. Va para acá, hombre, que yo no muerdo, yo no hago nada. Bueno, ya estuvo. Ahorita, Golden Shower, me le orino. Mega tiburón de nuevo. Vamos a hacer que se desprenda esa cabeza. Despréndete cabeza, por favor, eh. Eso. Ahora, el cuerpiño. Tiramos Golden Shower aquí. Pa, 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 pa. Toma, caramba. Ay, ay, ay. No me voy a pisar. Me pisenó. Me pisenó, señor. Y listo, parceros. Pues bueno, parceritos. Ya ven cómo es de fácil el fucking Golem. La verdad es que no tiene ningún tipo de complicación. Este no tenía para nada de nervios. Me ha subido los ánimos después de que plantera me los... Me hubiera dejado la moral por el piso. Y nada, parceritos. Ahorita sí, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar ese like que tanto ayudan. Recuerden que... Ah, mira, aquí me dejó el pico. Y otra vez esto. No olviden que las preguntas, dudas, comentarios, todo lo que me quieran hacer. Así es lo que me quieran hacer sexualmente y todo. Me lo pueden hacer a través de Twitter. Arroba Peterongo. Ahí está apareciendo en pantalla. Y nada, parceritos. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Y un saludo para todos ustedes, parceros. Muchísimas gracias por estar viendo estos videitos. Y ya casi, casi, casi terminamos. Solamente quedaría el Duckfish Run. Y el fucking evento lunar. Así que bueno, parceros. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Papás es es. Y mamás es es. Y mamás es.